En el día de hoy te estaré mostrando cómo lavar muy bien la cabeza del salmón. Recuerde muy bien, para preparar cualquier tipo de receta con la cabeza del salmón, primero la tienes que lavar. Pero antes de lavarla, te estaré mostrando qué le tienes que retirar. Así que vamos a comenzar con la información. Lo primero que le vamos a estar retirando a la cabeza del salmón es las escamas. Aunque si ustedes ven que la cabeza del salmón es solamente la cabeza, no tiene lo que es la parte de la masa, que sería el cuerpo, pues igualmente en la cabeza tiene lo que es un poco de masa. Así que en esta masa, en la parte de arriba que es la piel, está lo que son las escamas y esta tenemos que retirársela. A la hora de retirársela es sumamente fácil y sencillo. Lo único que tenemos que hacer es tomar la lama de un cuchillito, pasarla por la parte de la piel y a la hora que la vayamos pasando, la vamos a hacer de arriba hacia abajo de esta manera. Y así van a estar saltando las escamas. Saltadas las escamas, ya la piel de la cabeza del salmón está completamente limpia. Solo tenemos que limpiarla por adentro, que es retirándole las agallas. La tiene de cada lado. Yo conozco estas partes como sagallas. Ustedes díganme aquí, dejan en los comentarios cómo la conocen. Y ahora sí, nuestra cabeza del salmón está completamente limpia para lavarla muy bien. A la hora de lavar muy bien la cabeza del salmón, yo no utilizo absolutamente nada, solamente bastante agua. Ustedes me dirán, no, pues se le coloca un poco de vinagre o bicarbonato, que es lo que más se suele utilizar para lavar las carnes. Pues yo en el pescado no utilizo ni vinagre, ni bicarbonato y mucho menos limón. Con bastante agua es más que suficiente. Recuerden muy bien, lo que es el vinagre, el limón y el bicarbonato tienen unos sabores muy fuertes. Y a la hora que nosotros la estemos utilizando para lavar la cabeza del salmón o cualquier otro tipo de marisco o pescado, pues le va a cambiar totalmente el sabor antes de nosotros cocinarla. Así que no te lo recomiendo. Con bastante agua es más que suficiente. Lo primero que tienes que hacer es retirarle las partes que hay que eliminarle. Y luego la coloca en bastante agua y ya está muy bien lavada. Esta información ha llegado a su final y si se estuvieron preguntando que yo estuve preparando con la cabeza del salmón, esta yo la estuve hirviendo muy bien para extraer lo que es el caldo de la cabeza del salmón y con él estuve preparando una sopa de marisco que quedó sumamente deliciosa. Ya luego hace como un mes también estuve preparando otra cabeza del salmón, pero esa la estuve haciendo frita. Así que hay diferentes maneras de preparar la cabeza del salmón y por eso tenemos que saber lavarla muy bien. Así que nada, yo voy a dejar esta información hasta aquí. Cualquier duda o pregunta que tengan, déjenme aquí dejarlo en los comentarios y yo les estaré respondiendo. Hasta la próxima.